¡Aree Krishna! ¡Aree Krishna! ¡Aree Krishna! ¡Aree! ¡Aree! ¡Aree Ramo! ¡Aree Ramo! ¡Aree Ramo! ¡Aree! ¡Aree Krishna! Queridos devotos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mayapur TV Español. Todas las semanas con vosotros invitamos a diferentes devotos especializados en diferentes campos, en el movimiento de conciencia de Krishna, explicando diferentes aspectos de bhakti del servicio devocional con el espíritu de educar, de compartir, de inspirar. Hoy tenemos con nosotros a un devoto que ya estuvo con nosotros en Mayapur TV Español en el pasado, Calacanta Prabhu. Es un devoto oriundo de Brasil. Tiene una historia muy interesante, pues viene de una familia de agricultores que va por cuatro generaciones. Él se unió al movimiento en Brasil y tiene un título de agricultura por la universidad. Su padre tiene un doctorado de la Universidad de Cambridge, también en agricultura, y él está sirviendo como el ministro de Agricultura y Protección de la Vaca en ISCON desde el año 2015. El objetivo de este ministerio es el de educar y el de apoyar a las granjas, en particular en ISCON, y establecer, de alguna manera, la protección de las vacas, que como sabemos, es un aspecto muy, muy importante. Bueno, no importante, es intrínseco, esencial de la cultura brahmídica. Y ha viajado alrededor del mundo. ISCON tiene en el momento 108 proyectos alrededor del mundo en relación con la agricultura y la protección de las vacas. Los ha visitado todos y ahora está en Mayapur. Bueno, él vivía en Mayapur anteriormente, pero está viajando. Y ahora ha visitado Mayapur porque el ministerio está en una misión. Y la misión es la de ver cómo funcionan los diferentes goxalas. Cuando hablamos de goxala, hablamos de una vaquería. Entonces, han empezado con la India y han visitado los diferentes goxalas en la India con el deseo de ver cuáles son las necesidades, los cambios, las mejoras que se necesitan hacer en los goxalas. Y esto va a ir global alrededor del mundo. Hoy, nuestro deseo también es de compartir con vosotros la importancia que tiene la vaca en la cultura brahmídica. Hola. Bienvenidos, Hare Krishna. Bienvenido, Kalakanta Prabhu. Hare Krishna. Muchas gracias por estar con nosotros. Creo que entendiste la introducción, más o menos. Sí, puedo entender por mi origen en portugués. Muy bien. Prabhu va a estar… yo estaré hablando en español o en castellano. Prabhu responderá en inglés y yo lo voy a traducir. Quizás puedes darnos una pequeña introducción acerca de ti, de hecho, para aquellos que no te conozcan. Todavía es muy breve y ya podemos entrar en la misión que te ha traído la India. Ok. Entonces, muchas gracias por haberme aquí en esta hermosa reunión en Shreemayapur. Creo que es inspirador de ver. Muchas gracias por invitarme a este estudio que se ha también hecho, que es muy inspirador de ver. Todo por la misericordia de Mayapur TV, internacional. Bueno, eso es realmente genial de escuchar. Y una cosa que puedo decir sobre mí mismo es que yo vengo de, como dijiste, una familia de agricultores y maestros por cuatro generaciones. Yo vengo de una familia de agricultores y maestros por cuatro generaciones. Y mi padre fue el primer que vio la agricultura para enseñar. Mi padre fue el primero que dejó la agricultura para enseñar. Su historia es muy interesante porque él vivía en una granja y su madre, mi abuela, pensaba que él podría tener mucho éxito en la vida. Y, de hecho, él tuvo éxito. Él se sacó un doctorado por la Universidad de Cambridge y ayudó a las granjas en el noroeste de Brasil. Yo estoy seguro de que si hablas en portugués, algunos entenderán algo. Sí, puedo pensar que sí. Entonces, mi padre, bueno, cuando mi hijo, mi padre pensó, mi hijo se ha hecho un Hare Krishna, todos mis sueños de la agricultura, pues se han olvidado. Y, de hecho, ahora que he empezado este servicio como ministro de Agricultura en ISCOM, él nos está ayudando mucho y está muy feliz de que... Y, de hecho, él tiene una gran red de investigadores, PhDs, field workers, y él siempre los refiere a mí. Yo consulto con ellos. Así que la red se ha convertido mucho más profesional. Y él, naturalmente, tiene una gran red de conocidos que están en este ámbito de la agricultura. Y él me ha puesto en contacto con ellos y son una fuente de inspiración y de conocimiento para el ministerio. Así que, sí, solo puedo decir que viví en Mayapur por 12 años. Eso es por lo que sé a este querido devotee. Él vivió aquí 12 años, por eso nos conocemos. Fue una experiencia maravillosa y, de hecho, Prabhupada, él quería que Mayapur se convirtiera en un lugar ejemplar en conexión con la protección de la vaca. Y muchas veces nos preguntamos, bueno, por qué, particularmente en Occidente, ¿no? ¿Por qué la vaca? Hay tantos animales, ¿por qué la vaca tiene una posición así especial? Incluso en la India es un poco más como una tradición, un sentimiento, debido a un sentimiento religioso. Pero, en realidad, cuando miramos al Srimad Bhagavatam, y miramos cuál es la posición de una vaca, estamos muy sorprendidos. Pero nosotros, cuando miramos en las Escrituras como el Srimad Bhagavatam, vemos que la posición de la vaca es excelente, muy superior. Por ejemplo, miramos a la creación y entendemos que cuando Krishna está creando el Mahatatva, y eso viene desde el Pradhan, y él está invirtiendo ciertas potencias. Entonces, por ejemplo, la creación, vemos cuando él crea el Mahatatva, y el señor Vishnu está invirtiendo, ¿cómo se dice? Invirtiendo. Está dando diferentes potencias, invirtiendo, está invirtiendo diferentes potencias. Y si miramos el papel que tiene la vaca en ese escenario de la creación, vemos que la vaca tiene muchas potencias. Por ejemplo, si miramos en el juzgado, vemos que ahí está el abogado, el juez, el secretario. Pero el juez tiene la posición, la mayor responsabilidad. Son todos seres humanos, en cierto modo son todos iguales, pero desde el punto de vista de responsabilidad, claro, la responsabilidad del juez es mucho mayor. Entonces, para la vaca, Krishna, Dios, él le dio la potencia de equilibrar todo el universo. Entonces, uno puede preguntarse, bueno, ¿cómo puedes decir algo así? Pero si vemos que Dharma, la raíz de la palabra Dharma es sostener. Y la vaca y Dharma son palabras que son sinónimas, intercambiables. Sí, intercambiables. Por ejemplo, en Bhagavatam 117.3, dice que la leche es la forma líquida del Dharma. De hecho, en el Sima Bhagavatam, en el primer canto, se menciona que la leche es la forma líquida del Dharma. Un momento simple, dinos qué es Dharma. Ah, muy bien. Entonces, Dharma se refiere a la naturaleza intrínseca de algo. El Dharma del fuego es que quema. La luz y el calor son inseparables del fuego. El Dharma del agua, perdón, es su liquidez, es líquida. Incluso si la congelamos, cuando vuelve a su estado normal, se deshiela y se convierte en algo mojado. Entonces, Dharma se puede interpretar de diferentes maneras, pero una parte esencial es la naturaleza intrínseca de algo. Entonces, cuando decimos que la vaca, en este caso, está produciendo la forma líquida del Dharma, eso quiere decir que por esa forma líquida del Dharma, todo el universo se está manteniendo. ¿Y cómo comprendemos eso? Entonces, vemos que la leche, de acuerdo a la Ayurveda, nos dice que alimenta las fibras más finas de nuestro cerebro. Entonces, esa persona inteligente que ha cultivado esa inteligencia superior es un brahmana. Un brahmana como un espiritualista, un brahmana es una persona que está elevada espiritualmente y que está realmente buscando por la verdad. Entonces, esta persona que está bebiendo la leche de la vaca, está viendo cómo modificar o cómo contribuir a la sociedad para que se mueva en la dirección adocada, progrese. Especialmente entendiendo cuál es el objetivo principal de la vida, que, de acuerdo a los Vedas, es el desarrollo del amor por Dios. Y también los brahmanas hacen sacrificios yagyas, que luego satisfazan las dimensiones más altas del universo. Entonces, también los brahmanas utilizan la mantequilla clarificada, el gui, que viene de la leche. Y estos sacrificios se dedican a satisfacer grandes potencias o personas superiores en el universo. Entonces, podríamos dar tantos diferentes ejemplos, por los cuales las vacas, de hecho, contribuyen al equilibrio y al sostenimiento del universo. Y, por otro lado, si vemos la situación en el momento actual, cuando la vaca no es protegida, y, de hecho, la están matando por doquier. ¿Cuál es el resultado? Hay guerra. El planeta se está calentando. La gente está encontrando muy difícil vivir en la ciudad. Es muy difícil mantener nuestras vidas. Las relaciones están perturbadas, molestas. Y toda la situación económica global aparece muy compleja. Entonces, podemos ver una conexión directa. Cuando nos despegamos con el ser que supone mantener el universo, vemos el universo, o al menos el planeta del planeta, que va a pasar tantos desafíos. Entonces, podemos ver una conexión directa, que cuando nosotros no respetamos, no tratamos bien a un ser que es responsable del equilibrio y del mantenimiento del planeta, bueno, pues el resultado es todos estos diferentes problemas. Problemas. Pero, como es muy sutil, no puedes ver eso. Pero, porque es muy sutil, uno no lo puede ver. Entonces, necesitas alguien con un conocimiento más alto para te mostrar cómo eso funciona. Entonces, necesitas a alguien que tenga un mayor conocimiento para explicarnos cómo esto está funcionando. Eso es lo que son las leyes más sutiles de la naturaleza. Entonces, puedes ver que para los devotos de Krishna, el aspecto de honrar y respetar a un ser que él amaba tanto. Vemos que para los devotos de Krishna, me perdimos... Es muy importante para los devotos en particular, el honrar, el respetar a la vaca. Porque Krishna ama a las vacas. Yo creo, y añado un poco, creo que aquellos que hemos tenido la oportunidad de interactuar con vacas, hemos experimentado eso. Yo vengo de una cultura en España, la cultura es bastante, a nivel de culinaria, pues no es vegetariana. Y recuerdo que cuando entré en contacto con los devotos, era un concepto un poco difícil de comprender, porque toda la gente que uno conoce, comen carne, comen ternera, carne de ternera. Pero cuando tuve la oportunidad de visitar la primera vaquería, que la visité en Londres, y vi a las vacas, y bebí la leche de las vacas, y experimenté esa tranquilidad, pude tener esa experiencia, de realmente ver cuál es la importancia de la vaca. Y cuán cruel, de hecho, y yo incluso diría inhumano, es el matar a un ser que trae tanta bondad en nuestras vidas. Y eso es parte de la educación que recibimos de los Vedas. Sí. Y vemos el impacto que tiene esto a nivel global, ¿no? de que las vacas no están protegidas. Porque uno de los aspectos que viene a la sociedad cuando la vaca está protegida, es abundancia, opulencia, gratitud. Una de las ventajas es que cuando nosotros protegemos a la vaca, es que hay abundancia, hay riqueza. Y la comunidad está muy dispuesta a compartir esa abundancia. Y incluso la comunidad que vive en esa, o sea, la gente que vive en esa comunidad, donde las vacas están siendo bien cuidadas, quieren compartir esa abundancia, esa riqueza. Y hoy vemos una situación oposita, donde es tan difícil vivir, y hay tantos desafíos, tenemos que arruinar el planeta para tomar el olor, y sin el agua no podemos funcionar. Y vemos que, por otro lado, la situación a nivel actual, cuando no estamos cuidando de la vaca, pues hay situaciones artificiales, por ejemplo, la de extraer el petróleo del planeta, sin el cual no podemos vivir, parece que dependemos de él. Y aquí también podemos hacer otra observación muy interesante. Y hablábamos anteriormente que la vaca, se puede intercambiar el término de la vaca con Dharma, pero también se puede intercambiar con el planeta Tierra. La Tierra en general se representa como una vaca. Entonces, ¿cuál es la función del planeta Tierra? Es proveer abundancia, el crear una situación favorable para que todos vivas cómodas, y principalmente para que podamos avanzar espiritualmente. Pero cuando no seguimos la regla de proteger a la vaca, que vemos lo contrario. Hay adversidades que impiden el progreso de la sociedad humana. Entonces, atacando o atacar a una vaca no es simplemente atacar a un animal, pero es, de hecho, atacar a todo un sistema de manutención, de sostenimiento del universo, del planeta. Entonces, cuando hablamos de la protección de la vaca, estamos también hablando del estado de conciencia así, más sutil, que uno desarrolla cuando, de hecho, hace eso, dirige su esfuerzo en la protección de la vaca. Y es esencial para el cultivo espiritual. Por eso vemos que cuando leemos los libros de su Divina Gracia, AC hace a Bhaktivedanta Swami, él repetidamente insiste en la importancia de la protección de las vacas, que nos volvamos vegetarianos y de esta manera podamos esforzarnos en el sendero espiritual. Y así, en ese sentido, decidimos viajar a todas las goshalas en India, que son más de 70, quizás 75. Con ese espíritu, el ministerio decidimos viajar por los diferentes goshalas, las diferentes vaquerías en la India, creo que hay más de 70. And we counted with the help of many yatras, for example, Malaysia, offered a very expert devotee called Simesh Prabhu who came to India. En Malasia había un devoto experto en las vacas y el yatra de Malasia ofreció a este devoto para que viniera con nosotros y nos ayudara en este esfuerzo. Él es experto en las vacas, experto en el gestión, es muy senior, es muy simeshwara. Simeshwara. Simeshwara Prabhu. Es un experto no solamente en las vacas, sino administrador y templos. Just to have an idea, he was the one who designed 11 ratayatras in Malaysia and he run... Él organizó 11 ratayatras en Malasia y los llevamos. And he took some time to come and help. Y aun así tomó un descanso para venir y ayudarnos. Igualmente, so on the same, Shamasundra Prabhu is very active in Europe and he came all the way from London and he joined the east division to travel in the east and a little bit of the south of India. También un devoto, Shamasundra, que ha estado cuidando las vacas en Bhaktivyanta Manar por muchísimos años y hace mucho trabajo con protección de las vacas en Europa. Él vino y se ocupó del lado este de la India. Y en la India tienen cuatro representativos o representantes, perdón, uno en el este, oeste, sur y al norte y todos estos representantes también se unieron en esta investigación o en este, sí, revisión, no sé cómo lo llaman. Investigación suena un poco demasiado... Certificación de la práctica. Es como, básicamente, es el revisar, ¿no?, cómo van las cosas en los hoxalas. Sí, sí, sí. Y también, para dar apoyo, para decirles lo que estoy diciendo sobre la posición importante de Madrigal, cómo pueden mejorar sus operaciones. Y entonces también la idea era de apoyar a todos estos hoxalas cómo ellos pueden mejorar su trabajo. Y este es un momento histórico porque la primera vez hemos cubierto todos los proyectos en la India en un momento. Y este es un momento histórico porque es la primera vez que han cubierto todos los hoxalas en la India en una sola vez. Bravo. Bueno, es un trabajo de equipo y puedo decir algo... ¿Cuánto tiempo tardaste? Fue muy rápido porque cuatro equipos, cada uno en cada dirección, los equipos tomaron alrededor de 15 días para cubrir su zona. Bueno, pues fue rápido porque teníamos cuatro equipos y en 15 días los cuatro equipos cubrieron sus zonas respectivas. Y hemos ofrecido también un curso en protección de las vacas que es un curso oficial del ministro de Agricultura y protección de las vacas. Ya hemos tenido el primer grupo y ahora en junio vamos a comenzar con el segundo. ¿El mismo curso? El mismo curso. El curso se llama Cuidando de las vacas de Krishna. En inglés. Es en inglés, ¿verdad? Y te da una foto completa de expertos de diferentes goxalas. Cómo hacerlo, por qué es importante y preparar a ti si quieres tener un proyecto futuro como este. El curso explica cómo hacerlo, las goxalas, las vaquerías, qué es lo que es importante y te prepara en el caso de que quieras tener un goxala en el futuro. La idea es que todos los goxalas en ISCOM tengan al menos una persona que ha tomado el curso y esté educado de acuerdo a los parámetros que establece el ministro de Agricultura. Muy bien. Entonces, esto ha sido una ofrenda importante del ministerio para todo ISCOM porque, por ejemplo, vemos que el ministerio de la Adoración de la Deidad tiene un curso de Adoración a la Deidad, pero no había ningún curso que realmente enseñara las pautas necesarias para la protección de la vaca. Y la próxima fase es la de crear más cursos que puedan ser integrados con los cursos de Bhakti Shastri, con cursos Bhakti Brixha, con diferentes cursos. Y especialmente para los líderes, y los líderes necesitan entender lo que es necesario para proteger la vaca. Especialmente para los líderes. Sí. Muy bien. Entonces, ¿cuál fue la impresión? O sea, viste ya más de 70 Ghoshalas, ¿no? ¿Fue revelador de una manera positiva o hay muchos desafíos? Sí, es muy importante porque fue la primera vez, como mencioné, así que están muy felices de ver que oficialmente nos ven a reunir y hablar con ellos. Entonces, fue muy bueno porque los Ghoshalas, las vaquerías por primera vez vieron que veníamos a visitarlos. Quiere decir que contamos, ¿no? Que nos están ayudando, están preocupando de nosotros. y nos dimos cuenta de que muchos devotos que están interesados en aprender y escuchar. Exactamente, pero al mismo tiempo vimos muchos desafíos. Como el tamaño de espacio es muy pequeño y incluso la consciencia tiene que ser trabajada. El tamaño de las vaquerías es muy pequeño y cuando dices la consciencia quieres decir que cuando haces un proyecto de protección comprensión de que esta es una entidad para Krishna que refleja en los pilgrims, refleja en la cleanidad, refleja en la manera que tratas a la la refleja en tantas maneras. Entonces, vimos que en algunos casos el estado de conciencia no era el apropiado porque cuando uno tiene estado conciencia apropiado pues va a tratar a las vacas como unos seres especiales realmente. Aquí en Mayapur es fácilmente accesible hacer una adoración a la vaca. ¿Y por qué adorar a la vaca? Porque cuando ves si lo haces la experiencia empiezas a comprender cuánto importancia da a esa persona cuando uno hace esa adoración a la vaca el gopuya uno empieza a comprender por qué Krishna le ha dado tanta importancia a ese ser vivo. Exactamente. Exactamente. Entonces, tu consciencia de que Krishna está realmente tomando mucha atención y no era. Así que ahora puedo empezar a más atención a esto. nos damos cuenta de que Krishna presta mucha atención a las vacas y por lo tanto ahora nosotros tenemos también que prestarle atención. Y si habéis tenido la oportunidad de visitar un gochala o una vaquería puede experimentar esa reciprocación. Yo recuerdo de hecho es una cosa personal no sé hasta qué punto es creíble pero bueno estamos aquí entre amigos podemos compartirlo. Y yo recuerdo cuando al comienzo de yo entrar en el movimiento en contacto con el movimiento era creo que la época de la lo que llaman la enfermedad de las vacas locas mad cow disease eso era en los años 90 y quería matar a un montón de vacas o sea todas las vacas y me acuerdo que fui a una manifestación en el centro de Londres frente del Buckingham Palace no me acuerdo yo en esos días mi conciencia acerca de las vacas era mínima y me acababa de hacer vegetariano y me acuerdo que cuando salía a hacer esa manifestación inmediatamente sentí reciprocación especial no era era como yo digo esto no viene de no sabes cuando alguna vez estás feliz pero estás feliz porque te ocurre algo pero en ese caso era un tipo de felicidad distinta nada estaba ocurriendo solamente sentí que Krishna estaba contento de que estuviera haciendo eso y fue tangible justo en el momento que puse el pie me llevamos todo en un autobús y puse el pie con las pancartas y tal todos devotos y en ese momento me di cuenta wow las vacas son muy queridas por Krishna es un momento de estos de realización entonces yo también me compartí una experiencia que me pasó esta semana de hecho tenía uno de estos días que tenía muchas preocupaciones y me fui aquí al Ghoshala que es un Ghoshala muy bonito por favor si tenés la oportunidad venid a visitarlo entonces yo le recé al toro le digo querido toro tú eres el representante del Dharma por favor ayúdame inmediatamente este toro vino para mí andando así con mucha seguridad si pero me sentí embraced by him no threatened pero yo me sentí no como una amenaza pero protegido y se acercó mucho tanto como este micrófono y me lo acaricié levantó su cabeza y le comenté digo mira estoy pasando un momento difícil por favor ayúdame puso su cabeza en mi hombro casi como dando un buen abrazo y eso inmediatamente disipó mis ansiedades yo pensé que esto es solamente este toro pero me fui dando una vuelta y me ocurrió varias veces tres veces y al final me sentí tan feliz yo creo que a lo mejor si no habéis tenido la oportunidad de visitar una de estas vaquerías donde las vacas se cuidan bien puede que sea difícil entender esto pero Prabhu ha visitado ahora más de 70 aquí en la India yo he visitado aquí en Mayapur en Vindavan en Govardhan pero es pero es realmente una experiencia importante y creo que para los devotos en particular es importante establecer una conexión con las vacas y cómo hacemos esa conexión depende de nuestra situación personal pero una de ellas es ir a visitarla ir a darles de comer puede hacer un poquito de servicio limpiándole limpiándole o como él hacía acariciándolas y eso crea una conexión con las vacas con Krishna y como Prabhu estaba explicando al principio que la vaca representa Dharma representa lo que sostiene el universo incluso nuestro universo interno el universo sutil de la mente la inteligencia el ego eso también está sostenido por Dharma y cuando llevamos a cabo nuestro Dharma que es la protección de la vaca podemos sentir esa tranquilidad ¿no? yo lo he visto aquí es como es muy común la vaquería de Maepur vienen miles de devotos no de devotos de peregrinos a visitar la Goshala yo voy muy a menudo acá a visitar entonces tú dijiste ¿cómo puedo participar? porque algunas veces puede pensar bueno eso le pertenece a los granjeros a los que tienen las vacas ¿no? pero pero si tú te conviertes en parte de este grupo de devotos que cuidan de las vacas eso se convierte en algo muy beneficioso yo le comentaba a Prabhu que antes de venir a la India yo tenía muy poca conexión con las vacas de hecho antes de venir a la India yo vivía en Escocia me acuerdo que hicieron una una ¿cómo se dice esto? un survey ¿una pesquisa? pesquisa sí cuando hacen una una encuesta hicieron una encuesta en en las escuelas de Escocia y preguntándole a los niños ¿de dónde viene la leche? ¿no? y los niños decían que la leche viene del supermercado no sabía que venían de las vacas eso es el total la sociedad moderna tenemos un total nos desconecta de la naturaleza de las estaciones de los animales en la sociedad materialista ¿no? en particular las ciudades y y nada yo venía no tenía esa conexión pero una vez que he llegado aquí por ejemplo la comida las verduras que utilizamos que hay que cortar las pieles y todo eso lo ponemos en una bolsa y va para las vacas a diario si yes we can use part of that and one thing you said is really important is like when you establish this connection with the cows that transformation is really giving you elements to look at nature differently to look at your family differently to look at back even different which more more peace in your mind si cuando nosotros conectamos con las vacas eso nos da una perspectiva diferente en relación a nuestra familia a la tierra nuestro entorno la comunidad la comunidad and you can do that by like you said visiting you can offer some service by cleaning you can también puedes limpiar puedes hacer un servicio o puedes donar puedes dar dinero para proteger a las vacas cuando hay un cumpleaños cuando hay una boda cuando hay una ocasión especial bueno porque no vamos a dar una donación para las vacas ¿no? yes like for example when you have a birthday of a son a dear member you offer a party and you offer food for your friends and you offer gifts and drinks and pleasure exacto cuando hay una celebración importante como un cumpleaños o una boda en general ofrecemos una fiesta para satisfacer a nuestros amigos so in Malaysia what they do is they offer for the cows a little feast to celebrate someone's birthday en Malasia por ejemplo cuando hay un cumpleaños le ofrecen una pequeña así fiesta de comida a las vacas and so like this some people can donate money and that helps the project to do it better so involvement is the key point so the idea is involucrarse de alguna manera eso es la clave principal y otro punto que Prabhu ha mencionado y también puede que sea algo extraño para aquellos nuevos a este tipo de filosofía y es que la vaca que representa la madre tierra trae abundancia de hecho de acuerdo a la cultura brahmínica el estado de la sociedad se puede determinar por el estado de la vaca y eso no lo podemos negar cuál es el estado de la vaca en la sociedad actual es terrible las vacas están siendo explotadas no son protegidas cuál es el resultado de la sociedad actual y en la cultura védica tradicional la riqueza se medía por cuántas vacas uno tiene cuántos granos tienes y cuánto mantequilla mantequilla clarificada yogur todos son productos de la vaca hoy día celebramos a la vaca a través de la pizza pero esa conexión es un poco así lejana porque probablemente el queso con el que hicieron la pizza no viene de una vaca protegida entonces un aspecto de Iskong uno de los propósitos de Iskong era el de crear granjas agrícolas especialmente ¿te acuerdas de la cita correcta? y parte de establecer la cultura abrahamírica es sin duda establecer la protección de la vaca entonces este aspecto de traer a los miembros de la vida es muy importante ¿por qué? bueno ¿qué ocurre cuando uno cuando uno por ejemplo sale de paseo uno está y está en contacto con la naturaleza vemos cierto orden ¿no? las estaciones ocurren de una manera programada los árboles dan frutos eso nos da cierta tranquilidad a nivel interno de que sí de que hay un orden en el mundo de que hay una nos trae tranquilidad y paz de hecho es no sé si me lo estoy explicando bien pero es es natural que una persona que salga a la naturaleza se sienta más contento más en contacto consigo mismo y más tranquilo y más preparado para para volver a las tareas cotidianas de la vida por eso es importante no perder esa conexión entonces cuando salimos de eso de picnic o salimos al campo ¿qué ocurre? que todos los chakras todos se equilibran y en particular si entramos en contacto con las vacas más tarde algunos de nuestros líderes explican que cuando uno se sube en una carroza que la llevan los toros el caminar de los toros regula nuestro pulso este pulso está bombardeado está bombardeado por internet por diferente o sea viajar en el coche simplemente el correr en el metro en el autobús estamos agitados sin embargo cuando uno se sube en una carroza por toros todo esto se equilibra vuelve a su estado normal entonces es importante también entender que si vamos a tener vacas es importante tener tierra y agricultura porque como decíamos la vaca y la tierra son intercambiables entonces la vaca necesita este terreno para su para su mantenimiento entonces uno de los propósitos por los cuales estamos viajando es la de establecer los ecosistemas en ISCOM en ISCOM como ejemplo para todo el mundo porque el ecosistema de protección envuelve tantas cosas por ejemplo envuelve entender los festivales como una gran parte la gente viene juntos y esa consciencia es parte de ese ecosistema entonces estos ecosistema cubren cosas que van mucho más allá de la simple protección de la vaca como solo crear festivales que también glorifan para establecer esa conexión clara como la vaca está conectada con esos festivales por ejemplo tenemos un festival específico llamado Gopastami es cuando Krishna es un gran chico y él sale con las grandes cuellas él deja las vacas detrás entonces nosotros celebramos todos los años aquí en Mayapur muy bonito es lo que se llama Gopastami y es la primera salida de Krishna con las vacas grandes y la lleva al campo también celebramos Gopastami donde el señor Krishna levantó a la colina de Gopastami y protegió a todos los habitantes de Brindavan en el sur de la India hay otro festival Pongo que celebran cuando se recoge la cosecha la cosecha entonces esos festivales dan a la gente conexiones Makarachakranti es el primer día de la primavera también fue muy bonito y todo está conectado con la Deidad también entonces hay un ecosistema que es la vaca la tierra la comunidad la deidad y cuando hablamos de la tierra hablamos de los bosques y hablamos de los preservados para las vacas y cuando hablamos de la tierra hablamos también pues de preservar el medio ambiente para la vaca especialmente los bosques y ahora vamos a entrar en un tema interesante porque bien sabemos hay algunas personas que no creen en ello yo no sé si eso está ya aceptado a nivel social pero el efecto de que el planeta se esté calentando y debido a las emisiones de dióxido de carbono y cuál es uno de los motivos principales es metano se dice la caca de la vaca la caca de la vaca que viene de los mataderos emite este gas y este gas causa una tú lo puedes saber mejor que yo con más claridad pero esto causa que el planeta se caliente una de las principales causas de estas emisiones que perjudican al planeta ¿correcto? más o menos más o menos porque la cosa es la vaca como estamos hablando tiene el rol de mantener el universo así que cuando distrubes su posición entonces ciertos elementos importantes de la naturaleza empiezan a desplazar entonces porque como hablamos de que la vaca contribuye al sostenimiento del universo cuando no estamos tratando con la vaca bien eso contribuye a justo lo contrario yo simplemente quería decir que lo que estamos hablando o sea no viene esto del movimiento de conciencia de Krishna pero movimientos ecologistas han expresado las diferentes causas del calentamiento del planeta uno de ellos eran las fábricas pero uno importantísimo eran las fábricas los mataderos en especial los mataderos de vacas y se decía que incluso si uno cambia de dejar de comer carne de vaca y come carne de cerdo por ejemplo eso tendría un gran impacto en el medio ambiental en el impacto medio ambiental no hay no hay gran global y el número de vacas es gigante así que lo que ha cambiado es la manera que tratas las vacas las vacas las colocas en grandes flocks y las matas y los mataderos y los mataderos y los mataderos sí que bueno este este problema con el calentamiento del planeta es algo que viene de los años cincuenta por ahí y vemos que el número de vacas antes era igual que ahora pero ¿qué es lo que ha cambiado? no es el número de vacas es cómo tratamos a las vacas todos los años se matan trescientos millones de vacas y toros entonces una vaca son quince litros de sangre perdón sí porque el sangre de la vaca genera la leche hay una conexión entonces claro porque la sangre es lo que genera la leche hay una conexión claro si multiplicamos trescientos millones de vacas por quince litros eso son billones de litros entonces ese derrame de sangre no es algo normal pero no hay estudios en eso han estudiado el estiércol pero no han estudiado la sangre y eso contamina el agua también del planeta el problema no es con la vaca el problema es en cómo tratamos la vaca en cierto sentido cuando tú dices que había el mismo número de vacas anteriormente que ahora eso es confirmado o no si 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 vemos que todos los años se matan a trescientos millones de vacas entonces en los tiempos de mi abuelo o mi padre la gente comía la carne una vez a la semana y hoy la gente comía la carne tres veces a día cuatro veces a día cierto pero yo mi pregunta ya por mi por aclaración es de que cuando decimos que hay el mismo número de vacas ¿no ha incrementado el número de vacas ahora con razón con motivo de los mataderos? Si miras nuestras escrituras Nanda Maharaj tiene 900 y y y y y y y y eso es ya 2000 y pero eso hace 5000 años ¿no? donde era una cultura y en ese momento no hay record de global warming exacto no yo el ángulo que yo estaba tomando con ello era el hecho de que si las personas desarrollan esta protección de la vaca eso va a tener un impacto a nivel medioambiental más grande que incluso el de reducir el uso del coche por ejemplo y y en tantos otros puntos podríamos entrar profundamente en esto las razones para el global warming la práctica del coche y del coche de la vaca hoy podríamos discutir eso pero solo para hacerlo simple digamos que para nuestra audiencia hoy si nos mezclamos con la posición de alguien que está en el universo es probable que tener un impacto entonces podríamos ir en muchos detalles acerca del impacto de los mataderos pero principalmente para hacerlo más sencillo para nuestra audiencia el simplemente entender que cuando estamos tratando con un ser que del cual depende el equilibrio del universo podemos estar seguros de que si no tratamos bien a ese ser eso va a tener un gran impacto en el equilibrio del universo entonces esta vaca necesita su tierra para estar en el perfecto ecosistema y eso también gente que cuida de la tierra cuida de las vacas practica la agricultura ok repite en Akshay Tritia que es el 10 de mayo viene vamos a lanzar un curso diferente un nuevo y ese curso es ok es un grupo de estudio de diferentes expertos haciendo un sílabo que mostrará los diferentes tipos de agricultura sistemas de abundancia sistemas de abundancia para ponerlo en contexto porque ya en la última charla nos mencionaste hablamos sobre eso un poco exactamente había mencionado que ya el ministerio estaba ofreciendo unos cursos de agricultura ya creo recordar que ya habíamos dado uno tenías otro otro grupo empezando entonces en ese momento tuvimos el primer grupo ya y pensábamos sobre agricultura y ahora vamos a empezar la investigación el próximo de año 2025 planeamos lanzar el curso de agricultura en agricultura en agricultura en agricultura sustentable ok si lo entiendo escúchame si lo entendí bien entonces ya tuvieron el primer curso después de ese primer curso han continuado con más investigación y han preparado un segundo curso que se llama que es especial en la agricultura y no so let's me clarify yeah por eso entendí portuño what I'm trying to say is we had this taking care of christian scouts it's going to be repeated we're going to repeat we're mixing two things you're talking we were talking about agriculture before right yes ok so the agriculture too it's just one course it's one course which is now going to be research ok so it's hay un curso de agricultura ofrecido por el ministro del ministerio de agricultura que está siendo revisado organizado organizado ok organized and we're going to launch it in January next year but but that you already did you before no no what did you do you have a course of protection of the vaches oh ok so you already had a course of protection of the vaches and they are preparing a course of agriculture that will be in January perfect ok the memory I failed well we're offering a second group of the taking care of christian scouts in June y ahora vamos a ofrecer otro a otro grupo del curso que se llama cuidando a las vacas de Krishna y eso va a ser en junio ok y si la gente se quiere registrar ¿dónde van? van a nuestro sitio para dejar un enderezo aquí lo pondremos en la descripción del vídeo lo pueden encontrar en la descripción y luego puedes registrar para el curso claro los cursos son en inglés en el futuro lo traduciremos a varios idiomas ¿hay unos requisitos especiales para tomar parte en el curso? no si lo haces eres un candidato si quieres hacerlo eres un candidato y si solo estás apasionado y quieres aprender más eres un candidato ok tanto como si tú ya lo estás haciendo como si quieres hacerlo o simplemente estás interesado eres aceptado tuvimos 41 estudiantes y fue genial porque algunos de ellos querían saber más y su feedback fue súper excelente tuvimos 41 estudiantes en el primer grupo y algunos de ellos muchos de ellos simplemente querían aprender y el feedback que nos han dado ha sido excelente venían de 14 países diferentes muy bien bueno muchas gracias calacanta muchas gracias muchas gracias a todos los que estáis viendo este programa aquí en en youtube para mí a mí me gustan mucho estos temas porque realmente creo que es tan importante la sociedad no estamos desconectando de de la naturaleza sí me gusta de hablar un poco en portugal quiero decirte que es un tema muy importante para tus hijos para tu familia tu comunidad porque estamos comiendo muchos alimentos que son contaminados y nuestro fundador quería una comida pura para las deidades para tus hijos entonces es muy importante que nos comprendamos lo que está a nuestra frente y esto la palabra ecosistema como dijiste todo está conectado queremos tener una mente tranquila pero ¿cómo vamos a tener una mente tranquila en una sociedad desconectada de la naturaleza una sociedad que explota la naturaleza los recursos naturales explota la vaca explota el planeta tierra estamos arrojando plástico en el planeta el consumo una sociedad de consumo que no tiene ningún tipo de consideración con el futuro del planeta con el uso de los recursos naturales y el futuro es bastante devastador si no hacemos algo al respecto entonces en este caso somos parte del problema o somos parte de la solución exactamente y el primer paso es educación y simplemente este aspecto de cuidar de las vacas de conectar con las vacas de conectar más con la naturaleza es algo que puede tener un impacto muy beneficioso en nuestra vida 100% garantizado ¿no? exactamente y para finalizar ¿finalizar? ¿puedo hablar así? el ministerio está engajado preocupado en darte ferramentas ¿cómo puedo hablar? ferramentas tools herramientas para para hacerte como blueprints el ministerio se está forzando en dar herramientas que puedan ser como maquetas ¿no? maquetas para llevar con el objetivo de establecer granjas de vivir una vida más sencilla de estar más en contacto con la naturaleza de proteger las vacas de crear una cultura más en contacto con la vida sencilla de pensamiento elevado del que Prabhupa habló tanto y que es un concepto que Prabhupa lo introdujo en los años sesenta pero vemos que a nivel internacional hay muchas personas que están interesadas ahora en la vida natural la comida orgánica vivir en las granjas vivir con la naturaleza entonces yo estaba en brasil 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 está va a sediando está facilitando ahora ahora mismo estas reuniones del g20 que son los 20 países más poderosos del planeta iscon faz parte is part of it sorry i'm in english now because goverdank eco village was chosen last year to be part of the indian g20 organization y iscon va a ser parte de esa convención porque hay una granja aquí en mumbai que se llama goverdank eco village que ha ganado muchos premios y fue elegida para representar a india en el g20 si specifically in a group called c20 civil 20 where ngos take part especialmente en una it's a group called c20 civil 20 ok es un grupo que se llama c20 20 civil it's more like ngos and groups like non-profit organizations like we are está formado por grupos por organizaciones yo en la traducción en el español de non-profit que no tienen beneficios estoy seguro que hay una traducción específica no la conoce so in brazil they were invited as a follow up and they invited the ministry to be part of it and the people were so concerned about sustainability and prabhupad as you mentioned was talking about this in the 60s so we are so ahead ahead in that sense y ya vemos que esto algo de lo que prabhupad hablaba en los años 60s ahora es el momento que nosotros realmente tenemos que hacer algo muy bien muchas gracias Kalakanta Prabhu un gran placer Hare Krishna muchas gracias muchas gracias a todos por estar con nosotros en un programa más por favor para nosotros es muy importante el recibir vuestro feedback suscribiros al canal compartir con vuestros amigos escribir comentarios estamos en en el otro lado del planeta aquí en Mayapur vosotros algunos estáis en algún país remoto ahí en Latinoamérica y la única manera que conectamos con vosotros es a través de eso de ver cómo respondéis al canal cada semana muchas gracias espero que que os haya gustado y nos vemos la semana que viene Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare 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 Hare